Hola, estamos en el vídeo de la montaña. Tendremos que hacer muchas cosas. Muchos vídeos antes de este. Pero por lo que fuera, nos ha ido mal. Por el almacenamiento, esto por... el cámara y... por los líos. Y bueno, vamos a seguir. Pará, pará, pará. Hemos vivido muchas aventuras. Sigue, sigue, sigue. Y tenemos que seguir. Bueno, nos esperamos muchas aventuras. Espera, Taki. Tú puedes seguir hablando. Espera un momentín, por favor. Fallos técnicos. ¿Estás ya? Vale, hay que correr. No, no, nos caemos, venga. Vamos, venga. Seguí grabando. Voy a poner el cara abajo. Bien. Hemos corrido... ¿Está? Hemos corrido mucho camino. Ah, y una cosa, si no se ve, perdonen mucho. Lo siento. Hemos recorrido mucho camino. Hasta esto. Bueno. Y quería decir... Rubius, Magal, etc, 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 etc. Pues si visteis este vídeo, que me encantan vuestros vídeos. Y que Rubius siempre ha querido conocerte, pero no puede. Y ya está. Y bueno, vamos a seguir con el vídeo. Que ya estamos casi cerca de la montaña. Graba la montaña, por favor. Bien. Ya está. Y... Y... Sigo aquí. Bueno. Bajo. Lo llevo el link. Vale. Estamos muy cerca. Vale. Vamos a estar en este montañón. ¡Hola! ¡Uh! Hay eco, como mola. Como mola. Hay mucho eco. Bueno. Y nada, me pasas un poco de agua. Si la he llevado. Fícil. No podéis beber agua, está dentro de la perecilla. Eso, mentira. Yo la voy a dar porque... Nada. Si yo hice agua, yo se la cojo. Aquí hay el caminito. Hay que pasar por aquí. Por ver, a visualizar las cosas. Vale, hay que visualizar. A ver, hay un huequito. Estamos grabando. Ya, ya. Vale, a ver. Hay un huequito. Aquí, vení. ¿Vení, chicos? Nada, que también como nos toquen el rollo. Bueno, vamos a cortar un poquito. Porque... Sí. Venga, vamos. Estamos en la montaña. En la montaña... Los huevitos. Bueno. Venga, vamos. ¡Va! ¿Qué es eso? Estamos pasando por un trabajo muy lindo. ¿Estás grabando, no? Sí. Vale. Contad en el vídeo que os gusta la parby. Contadlo. ¡Es una mierda! La que nos ha hecho jugar. ¿Tú cuánto? Es que está un poco mal de la cabeza. ¿Entiendes? Retrasado. Está con la parby y la del grupo. Está retrasado. Está retrasado. No pasa nada. Es una suerte que siga vivo. Sí. Lo dijo en el grupo. ¡Ay! Pobre, tiene cáncer. Pero aunque se le cuida con pedo, es postizo. Sí. Es una pelota. Bueno. Venga, venga, pero si he tirado un poco. No, has tirado. ¿Estás grabando? Sí. Vale. Y yo se lo he ido a un salvo desde aquí. No sé si llegamos a colgar esto. Bueno, aquí, aquí que parece serio, ¿eh? Mira qué paisaje. Momento Facil. Yo ya me sé por dónde subir. Yo también.